¿Actuamos apegados a la cultura de la legalidad? Según la encuesta estatal en materia de anticorrupción y cultura de la integridad 2020 de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Aguascalientes, un 40% de los hidrocálidos mayores de 18 años que habitan en nuestro estado desde hace un año o más consideran que los políticos deberían tener el poder para dar descuentos especiales cuando se dan cuenta que es injusto cobrar una contribución a alguien. Se les preguntó a los ciudadanos sobre diversos procesos y trámites y un porcentaje que supera el 70% de los encuestados señaló que los encargados de la obra pública o los programas sociales deberían tener la libertad de regalar material o despensas a quien considere el funcionario que lo necesita. ¿Qué opinas tú? ¿Deberíamos desobedecer las leyes si nos parecen injustas? Si usted desea conocer sobre estos y otros datos, puede visitar la página oficial de la CCA www.ceaguascalientes.org. Con edición de Guillermo Luévanos, Fernanda Granados, Quiero Noticias. ¡Gracias!